Enseguida la comparto ya. El doctor José Miguel lo va a presentar y cuando lo presenta empiezo, perfecto. No, mentira, 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 perdón. No, mentira, 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 mentira. No, mentira. ¿Doctor Ibañez me escuchas? Sí, perfectamente, lo tengo en mute, perdón. Disculpe. No, no, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Dónde estás tú ahorita? Ahora en Madrid. ¿En Madrid? Mira que acabo de regresar el lunes de Madrid. Ah, muy bien. ¿En qué hospital estás trabajando? Ahora estoy en la Fundación Jiménez Díaz y en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Ya veo, ya veo. ¿Cuál es tu primer nombre? Probando, probando. Borja. ¿Borja? Sí. Bueno, soy Juan Pastor Semidor. Sí, te conozco. Vamos a ir empezando. Ya el doctor José Miguel va a presentar al doctor Ibáñez. Hola, hola, hola. Buenos días. Bueno, ya están presentando. Vamos a dar comienzo al segundo bloque de síndromes coronarios agudos. Yo creo que hay mucha gente todavía afuera, ¿no? Sí, pero en lo que oigan, la conversación inmediatamente van a entrar al salón seguro. Entonces, bueno, este primer bloque, este segundo bloque de síndromes coronarios agudos va a estar muy bueno porque le vamos a dar respuestas a unas preguntas muy interesantes. Este, el mecanismo que vamos a emplear es, en primer lugar, una presentación del doctor Borja Ibáñez. ¿Se conectó? Sí, o sea, bueno... Sí, está conectado. Bueno, entonces, esa presentación es, de hecho, la misma presentación que hizo el doctor en el Congreso Europeo de Cardiología en agosto pasado, con un resumen de la guía, y en este caso lo va a hacer en español, por fortuna para nosotros. Y, posteriormente, vamos a hacer una serie de preguntas. Tenemos cuatro invitados de lujo que después presentaremos y le vamos a hacer las preguntas y ellos nos dan la respuesta y cada respuesta será discutida según las evidencias que existen en la actualidad. Bueno, nos acompañan el doctor Nicín Abecasi, el doctor Bartolomé Finisola, José Abelardo López y José Miguel Torres Viera, que no necesita ningún tipo de presentación. Juan José Amaro es el servidor. Entonces, empezamos con la presentación del doctor Borja Ibáñez. Para nosotros, Juan, es un verdadero honor, un inmenso honor que el doctor Borja haya aceptado la humilde invitación nuestra para participar en este evento. El doctor Borja acaba de presentar en Amsterdam, en el Congreso Europeo de Cardiología, y es uno de los líderes de estas nuevas guías de síndrome coronario agudo, que por primera vez se están presentando de manera conjunta, entendiendo el síndrome como un continuo, y es uno de los cardiólogos más famosos de España y del mundo. Trabaja también con uno de los cardiólogos más famosos del mundo, que es el doctor Fuster. Es un excelente investigador, tiene un currículo muy amplio que no vamos a leer porque sería una conferencia aparte. Solamente queríamos darle la bienvenida y el agradecimiento por este gesto extraordinario. Bueno, doctor Borja, el escenario es suyo. Muchísimas gracias por la muy amable presentación y sobre todo por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este momento, aunque sea en remoto. Estaré encantado cuando sea posible también poder hacerlo en presencia porque siempre para nosotros es un placer poder compartir con nuestros hermanos de Hispanoamérica actividades tanto científicas como médicas. Voy a hacer una presentación que, como han escuchado, es resumen de la guía que hemos publicado recientemente hace unos meses de la Socioeuropea de Cardiología. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y bueno, tengo la suerte de presentar yo en nombre de toda la Task Force que se reúne cada cinco años para actualizar, en este caso, el tratamiento de pacientes que se presentan con síndrome de colonia agudo. Tuvo la suerte de ser un chairperson junto a mi compañero y amigo Robert Birn de Irlanda. Y bueno, es muy importante resaltar que este es el trabajo de 26 miembros que forman esta Task Force, que estuvimos trabajando muy intensamente durante dos años y medio, en la cual estuvimos recolectando toda la información, discutiendo todas las recomendaciones y preparando todos los capítulos para que el producto final sea el producto en el cual sea lo más adaptado al mejor tratamiento que existe para los pacientes con síndrome de colonia agudo. Como les digo, es un trabajo que son 26 miembros, 26 autores que forman esta Task Force. Tenemos representaciones en la guía de las diferentes asociaciones de la Asociación Europea de Cardiología que están descritas aquí. Todas las asociaciones que tienen algo que ver con algún aspecto del síndrome de colonia agudo tienen representantes dentro de esta Task Force, también los Working Groups que están viendo allí. Y luego, de forma novedosa, por primera vez, contamos también con la participación de pacientes dentro de la propia guía. De hecho, hay un representante que es una paciente, Mary Gelbraith, que representaba el ESE Patient Forum y que es, de hecho, uno de los 26 autores de estas guidelines. Y es muy enriquecedor poder compartir con los pacientes, que son, en el fondo, unos de los usuarios finales, no solamente todos los capítulos y las discusiones que se enriquecen mucho con su participación, sino también contar con su participación para todas y cada una de las recomendaciones que presentamos en esta guía. Aquí están viendo estos asteriscos en rojo, que serían los países que están representados dentro de la Task Force, de los miembros que han participado. También estas guías trascienden a las fronteras europeas, ya que son las guías más seguidas en el mundo, las de la Socioeuropea de Cardiología. Y para tener también la sensibilidad representada, en este caso, de América, de Norteamérica y de Asia, pues tenemos un representante de cada uno de estos continentes. Y luego, algo que me gusta también enfatizar, antes de entrar ya en los detalles de la propia guía, es un poco cómo se revisa y cómo se prepara este documento, que yo creo que es algo muy interesante poder entender cuando alguien lo cuenta desde dentro. No solamente somos 26 miembros que discutimos y votamos todas las recomendaciones, sino que también el documento pasa a una fase de revisión muy intensa. Son hasta tres rondas de revisiones donde hay que contestar más de 3.000 comentarios individuales. Hay 58 revisores que vienen de diferentes países, que están viendo aquí en amarillo, que son revisores nominados por su conocimiento en el campo del síndrome de colonia agudo. Y luego también cada uno de los países que tiene una Sociedad de Cardiología Nacional, afiliada con la Socioeuropea de Cardiología, que están viendo aquí con estos asteriscos en azul, pues también nominan a un revisor para estas guías. Es decir, todas y cada una de las recomendaciones han pasado por más de 150 personas. Finalmente todo el mundo tiene que votar y alcanzar el mayor consenso. Y por lo tanto podemos decir de forma muy orgullosa que quizá hay algunos aspectos que son controvertidos, no hay ninguna duda, pero la guía desde luego refleja sin ningún tipo de conflicto cuáles son las mejores recomendaciones con la evidencia que tenemos disponible hoy en día. Esta guía tiene cerca de 200 recomendaciones, de hecho 193, basadas en casi 1.000 estudios, enséos clínicos, metanálisis o estudios observacionales. Como saben, las recomendaciones se dividen en recomendaciones clase 1, las cuales son estrategias terapéuticas o diagnósticas que hay que realizar siempre a los pacientes, salvo que haya una contraindicación particular del paciente. Más del 50% de nuestras recomendaciones son clase 1, lo cual evidencia que es un tratamiento basado en mucha evidencia muy robusta. Poco más del 10% de las recomendaciones son clase 3, es decir, estrategias terapéuticas que no hay que hacer que están contraindicadas en el síndrome coronario agudo. Intentamos reducir al máximo este número de recomendaciones porque hay múltiples intervenciones que no están recomendadas y no haría falta nombrarlas todas, pero sí que es importante reflejar aquellas que han demostrado que pueden ser perjudiciales o dañinas para los pacientes o aquellas que reflejan un tratamiento que se ha venido utilizando en los años previos pero que se ha demostrado científicamente que no tienen ningún beneficio para los pacientes. Y luego las recomendaciones que están entre medias, que son las recomendaciones clase 2, 2A o 2B, son estrategias de intervención que parece que pueden beneficiar a los pacientes, más fuerza de evidencia en las 2A, un poquito menos para las 2B, pero sí que es importante resaltar que son intervenciones o recomendaciones que parece que sí que tienen beneficio para los pacientes. Es importante resaltar que una recomendación clase 2B no es que esté más cercana al 3 que al 1, no señor, cercano al 3 sería que no está recomendado, es decir, que sería incluso contraindicado. Esas son recomendaciones que se pueden aplicar a los pacientes pero no queda del todo claro que sean beneficiosos, aunque sí que la evidencia sugiere que pueden serlo. Y luego también para terminar con esta parte general, saben que cada una de las recomendaciones no solamente tiene una clase de recomendación, 1, 2 o 3, sino también un nivel de evidencia que las acompaña. El nivel de evidencia A es el nivel de evidencia máximo, quiere decir que esa recomendación se basa en múltiples ensayos clínicos o meta-análisis, es decir, hay mucha evidencia muy robusta que basa esta recomendación. Y por otro lado, las recomendaciones con nivel de evidencia C son aquellas en las que se basan en que no hay evidencia de ensayos clínicos prospectivos ni de meta-análisis. Se suele llamar consenso de expertos, pero también es importante resaltar que hay varias recomendaciones que se utilizan y que son prácticas de nuestro día a día que nunca se ha realizado un ensayo clínico y nunca se podrá realizar y por ello no quiere decir que simplemente haya sido un grupo de expertos que ha decidido tener una recomendación out of the blue. Por ejemplo, recomendación de llevar desfibriladores en las ambulancias es una recomendación clase 1, máxima recomendación. Sin embargo, el nivel de evidencia es C porque no hay ningún ensayo clínico que lo haya demostrado. También están viendo aquí que el porcentaje de recomendaciones con nivel de evidencia A es muy alto, es un tercio. De hecho, de todas las guías que publica la Sociedad Europea de Cardiología, la del síndrome de colonia agudo es la que tiene mayor porcentaje con nivel de evidencia A. Y también otro tercio son todavía nivel de evidencia C, lo cual demuestra que aunque se haya hecho mucho en el campo, todavía hay mucha investigación clínica por realizar. Muy rápidamente, comparando el porcentaje de recomendaciones que tenemos con máxima evidencia, nivel de evidencia A, comparado con las guías previas, es significativamente mayor y el porcentaje de recomendaciones nivel de evidencia C, consenso de expertos, es significativamente menor que en las guías del mismo campo de años previos, lo cual sugiere que el campo del síndrome de colonia agudo genera evidencia muy rápidamente y esto nos permite realizar una guía que tenga evidencia muy sólida para hacer las recomendaciones. Como ya han escuchado en la presentación, la principal novedad de esta guía es que por primera vez combina en un único documento el manejo de pacientes con infarto con elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST, previamente se manejaban en guías diferentes, yo también tuve la suerte de ser el chairperson de las últimas guías del 2017 para pacientes con infarto y elevación del segmento ST, luego en el 2020 se publicaron las guías infarto sin elevación del segmento ST y por primera vez hemos combinado en Europa y de forma pionera en el mundo, estas dos guías en un único documento. Y realmente el razonamiento detrás de la combinación de ambos documentos es que realmente el síndrome corona de agudo es un espectro que tiene diferentes formas de presentación que pueden ser infarto con elevación del segmento ST, sin o incluso angina inestable, pero realmente la mayoría de los casos es secundario al mismo proceso fisiopatológico y también de forma importante, todos los test diagnósticos, el manejo invasivo y el tratamiento, tanto durante la hospitalización como en el largo plazo, son exactamente iguales. Quizá varía un poquito el momento en el cual se hace el manejo invasivo, esa fase aguda sí que varía en función del riesgo del paciente, pero el resto sí que es el mismo. Por lo tanto, tenía mucho sentido combinarla sin un único documento, evitar posibles inconsistencias entre los dos documentos y facilitar al máximo a la comunidad cardiológica conocer cuáles son las evidencias para este campo. Aquí están viendo una de las figuras, la primera de hecho de esta guía, hay un set muy interesante de figuras en todas las guías de la Sociedad Europea de Cardiología que reflejan simplemente viendo las figuras prácticamente todo lo que queremos destacar de la guía y aquí en esta primera figura de nuevo mostramos el espectro amplio del síndrome coronario agudo, que es un espectro no solamente en la forma de presentación, pacientes pueden presentarse desde oligosintomáticos hasta, por ejemplo, con una parada cardíaca extrahospitalaria como primer signo, también hay un espectro amplio de electrocardiogramas, luego hay un espectro de diagnósticos de trabajo y diagnósticos finales, es decir, abarca múltiples entidades con diferentes aspectos particulares. Entrando ya en el cuerpo de la guía, hay un concepto que parece sencillo, pero para nosotros era muy importante, es diferenciar entre lo que es el diagnóstico de trabajo y el diagnóstico final. Los pacientes se presentan con una combinación de síntomas y de signos y hay que establecer un diagnóstico de trabajo porque hay actuaciones que son tiempo dependientes, pero solamente cuando se realizan todas las pruebas adicionales es cuando se puede llegar al diagnóstico final. En gran parte de los casos, el diagnóstico de trabajo y el diagnóstico final serán el mismo. Paciente que sospechamos infarto con elevación del segmento ST, el diagnóstico final es este, pero también saben que hay algunos casos y seguramente en la discusión hablaremos de algunos de ellos, que tenemos un diagnóstico de trabajo, por ejemplo, de infarto sin elevación del segmento ST y después de hacer diferentes pruebas el paciente puede ser diagnosticado, por ejemplo, de miocarditis, de minoca o incluso de cualquier, una patología extracardíaca. La primera prueba que hay que hacer para la estratificación del riesgo de los pacientes saben que es el electrocardiograma. Es la prueba que en la fase hiperaguda cuando se presentan los pacientes mejor estratifica el riesgo de los mismos. Hay otras, pero esta muy probablemente será la más importante para decidir si hay que hacer una estrategia de reperfusión inmediata o no. El electrocardiograma que está recomendado hacerlo dentro de los primeros 10 minutos desde el momento del primer contacto médico con el paciente. En el caso de que el paciente tenga síntomas que sugieren un síndrome coronario agudo y tenga elevación persistente del segmento ST, que lo conocen perfectamente, se establece un diagnóstico de trabajo de infarto con elevación del segmento ST y pasamos a lo que sería la estrategia que hay que realizar con nuestros pacientes que principalmente implica establecer una estrategia de reperfusión lo antes posible. Como saben de las dos estrategias de reperfusión que existen, angioplastia primaria o fibrinolisis, no hay ninguna duda que la angioplastia primaria es muy superior a la fibrinolisis. Sin embargo, no siempre hay una disponibilidad inmediata de angioplastia primaria y tenemos que evaluar si merece la pena retrasar la reperfusión por hacerla mediante angioplastia primaria o implementar de forma inmediata una trombolisis intravenosa o una fibrinolisis. En este momento se tiene que anticipar o calcular cuánto tiempo tardará el paciente en estar en una sala hemodinámica abriendo la arteria mediante una angioplastia primaria. Si esto es 120 minutos, es decir, dos horas o menos, el paciente hay que trasladarlo para hacer una angioplastia primaria y si calculamos que no va a ser posible porque el paciente está en una zona remota, está en una isla, no hay disponibles en la zona laboratorios de intervencionismo inmediato, en ese caso, si sospechamos que no lo podremos hacer en dos horas, el paciente debe ser sometido a una fibrinolisis inmediata, salvo que tenga contraindicaciones, y luego ya transferirlo a un hospital que tenga capacidad de hacer manejo invasivo con coronografía. Es importante diferenciar estos 120 minutos de lo que llevamos nosotros el quality indicator que también aparecen en las guías. Estos son indicadores de calidad que muestran cuán eficiente es un sistema de atención a un paciente, de tal manera que si un paciente se presenta en un hospital que tiene angioplastia primaria, el indicador de calidad de atención al mismo es hacer la angioplastia en menos de una hora, mientras que si el paciente se presenta o bien en la ambulancia, fuera del hospital, o bien en un hospital que no tiene angioplastia primaria y hay que trasladarlo, el objetivo es hacer la angioplastia en menos de 90 minutos como indicador de calidad. Pero es importante resaltar que incluso aquellos pacientes que hagan un triaje a hacer angioplastia primaria y se reperfundan pasados, por ejemplo, 100 minutos desde el diagnóstico, aún así esos pacientes han recibido el mejor tratamiento posible, aunque se debería de mejorar el sistema para poder acelerar esta reperfusión. Para el caso de los pacientes que se presentan con infarto o con síntomas sugestivos de síndrome coronel agudo y no tienen elevación persistente del segmento ST, en ese caso, la determinación de biomarcadores pasa a ser fundamental. Hay que determinar en todos los casos si ha habido un daño miocárdico con la evaluación de marcadores de daño miocárdico, en particular la recomendación es realizar troponina de alta sensibilidad. La troponina de high sensitivity troponin. Los pacientes cuando son admitidos en un departamento de urgencias o en un hospital, el algoritmo que sugerimos en la Sociedad Europea de Cardiología son los algoritmos rápidos de descartar o diagnosticar infartos sin elevación del segmento ST. El algoritmo recomendado es 0-1, es decir, sacar una determinación de troponina en el momento del ingreso y repetirla una hora después. Y si no se puede hacer esto de 0-1, el segundo mejor algoritmo es el 0-2. Es decir, está recomendado siempre estos algoritmos rápidos. Los pacientes no tienen que estar muchas horas en urgencias para poder establecer o descartar el diagnóstico de infarto sin elevación del segmento ST. En función de estos valores, o bien porque el inicial ya está elevado a la troponina, o bien porque hay un aumento significativo entre las dos determinaciones, el paciente o bien se descarta que tenga un infarto sin elevación del segmento ST, o bien se confirma que tiene un infarto sin elevación del segmento ST, pero también hay que reconocer que hay algunos pacientes que están en esa zona gris, en lo cual es un poco borderline la troponina o se eleva de forma no muy importante. En esos casos, son los únicos donde está recomendado hacer una tercera determinación de troponina. Es muy importante destacar que los pacientes, incluso aquellos que descartamos que tengan un infarto sin elevación del segmento ST porque no tienen troponina elevada, si los síntomas de síndrome coronario agudo son claros, ese paciente será diagnosticado de angina inestable y aún así el paciente debe ser sometido al manejo hospitalario como los demás síndromes coronarios agudos. En cuanto a cuándo hacer la coronografía en pacientes que se presentan con un síndrome de coronario agudo sin elevación del segmento ST, este ha sido un tema muy controvertido, especialmente en Europa, yo creo que en todos los países que tienen un poco complicaciones logísticas para hacer las coronografías rápidamente en los pacientes. El momento en el que se debe hacer la coronografía en un paciente con síndrome de coronario agudo sin elevación del segmento ST va a depender principalmente o fundamentalmente del riesgo intrínseco del paciente. Hay algunos pacientes que están viendo aquí que tienen muy alto riesgo porque están hemodinámicamente inestables, porque tienen dolores intermitentes repetitivos e incluso con cambios electrocardiográficos o porque tienen arritmias malignas durante esta observación. Estas características de muy alto riesgo indican que el paciente debe ser sometido a una coronografía inmediata, es decir, un manejo igual a los pacientes que tienen elevación persistente del segmento ST. Luego hay otro grupo de pacientes que serían quizá los más numerosos que tienen lo que se llaman criterios de alto riesgo que son o bien tener troponina elevada, es decir, un diagnóstico ya establecido de infarto sin elevación del segmento ST o bien que tienen un riesgo intrínseco evaluado en este caso por el Grace Risk Score que es elevado, más de 140. Estos pacientes la recomendación es hacerles la coronografía durante el ingreso y deben de considerarse para poder hacer la coronografía dentro de las primeras 24 horas. Esto ha sido un cambio importante respecto a las guías previas donde la coronografía en las primeras 24 horas era una recomendación clase 1. En este caso hemos rebajado esta recomendación de clase 1 a clase 2 a el hacerlo dentro de las primeras 24 horas y tengo luego una diapositiva para hablar de los motivos por los cuales hemos downgrade esta recomendación. Y luego una palabra aquellos pacientes que tienen un síndrome con agudo pero que no es de alto riesgo porque no tienen troponinas elevadas es decir, son anginas inestables y no tienen un Grace Score alto y en esos casos la gran mayoría deben de ser sometidos a una coronografía durante la hospitalización pero en aquellos casos donde había una sospecha baja de síndrome de angina inestable es decir, que el paciente los síntomas no estén claros y que sea un poco dudoso en ese caso se puede o está recomendado hacer una estrategia invasiva selectiva es decir, eventualmente después de alguna otra prueba de estratificación. El motivo por el cual hemos downgrade el hacer la coronografía o recomendarla con clase 1 a todos los pacientes con alto riesgo en las primeras 24 horas se basa principalmente en este metanálisis que la realidad es que dice lo mismo que había otros metanálisis previos pero como se publicó después de las últimas guías nos dio pie a reconsiderar esta recomendación y lo que viene a mostrar este metanálisis que es el más grande que se ha realizado incluyendo 17 ensayos clínicos que aleatorizaban a coronografía precoz versus coronografía más tardía en pacientes con síndrome con agudo sin ovación del segmento ST se demuestra que la coronografía precoz rutinaria no se asocia a ningún beneficio duro a ningún endpoint duro no hay reducción de mortalidad ni reinfarto ni revascularización repetida ni insuficiencia cardíaca esto solamente se asocia a una reducción del número de días de ingreso y también a una reducción de la isquemia recurrente de hecho el motivo por el cual ha habido este downgrade de 1A a 2A es principalmente basado como les he dicho que el el GRACE score no incluye la troponina de alta sensibilidad es decir el GRACE score con el cual nosotros evaluamos a los pacientes o se recomienda incluía la CPK pero no incluía la troponina es decir hoy en día si calculamos un GRACE score con troponina estaremos sobreestimando el riesgo de los pacientes estos ensayos clínicos que comparaban coronagrafía precoz versus tardía no utilizaron troponina de alta sensibilidad y luego de forma muy importante hay mucha heterogeneidad entre los diferentes ensayos clínicos en algunos ensayos clínicos el brazo que se hacía la coronagrafía tardía es más precoz que en otros ensayos clínicos el brazo que se hacía la coronagrafía precoz y también como les he dicho no hay una evidencia robusta de beneficio en endpoints duros otras recomendaciones son cómo actuar con pacientes que se presentan con un primer síntoma con una parada cardíaca extra hospitalaria y recuperan la circulación espontánea en el caso que tengan elevación persistente del segmento ST la recomendación es hacer una angioplastia primaria pero aquellos pacientes que recuperan la circulación espontánea y no tienen elevación persistente del segmento ST en las guías previas se recomendaba hacer una coronagrafía rutinaria inmediata en la mayoría de los casos sin embargo ha habido múltiples ensayos clínicos que todos han demostrado que no hay ningún beneficio de hacer una coronagrafía inmediata rutinaria a estos pacientes y luego también otro cambio previamente se recomendaba hacer hipotermia en estos pacientes y se ha demostrado y nos hemos alineado con las guías de resucitación que lo que está recomendado actualmente es evitar la fiebre pero no necesariamente inducir una hipotermia terapéutica entrando en terapias farmacológicas saben que la terapia antitrombótica es cornerstone o sea pieza angular piedra angular del tratamiento de pacientes con síndrome corner agudo en cuanto a la anticoagulación saben que está recomendada en cuanto se establece el diagnóstico y en función del tipo de síndrome corner agudo hay diferentes opciones no voy a entrar en gran detalle la heparina sódica no fraccionada es la que tiene mayor evidencia pero hay alternativas que facilitan mucho el manejo de estos pacientes por ejemplo el fondaparinux en el caso del síndrome corner agudo sin el acero del cemento ST o la enoxaparina parina bajo peso molecular y simplemente resaltar que el fondaparinux que está recomendado en infartos sin el acero del cemento ST está contraindicado cuando los pacientes se presentan con una arteria completamente ocluida en cuanto al pretratamiento rutinario también ha habido un cambio relevante todos los pacientes deben de ser sometidos a un pretratamiento con aspirina pretratamiento se refiere a darle los antiagregantes con carga antes de la coronagrafía del manejo invasivo la aspirina sí que está recomendada lo antes posible sin embargo el dar una carga con inhibidores de P2 y 12 clopidogrel o los más potentes no está recomendada es una clase 3 de forma rutinaria en pacientes con síndrome con agudo sin elevación del cemento ST de forma rutinaria luego podemos hablar de algunas estrategias alternativas y también ha habido una reducción a la baja al tratamiento rutinario de pacientes sin infarto con elevación del cemento ST antes era una recomendación clase 1 y en estas guías hemos hecho un downgrade a una recomendación clase 2B recuerden que les dije en las primeras diapositivas que una recomendación clase 2B no quiere decir que esté cerca a estar contraindicado es una terapia que puede beneficiar a los pacientes sin embargo había un downgrade porque si revisamos la evidencia no hay ninguna evidencia sólida que un pretratamiento con inhibidores de P2 y 12 antes de hacer la angeplasta primaria tenga ningún beneficio hay un ensayo clínico que es el Atlantic que fue neutro y hay múltiples estudios observacionales con muchos pacientes estudios recientes que muestran que el pretratamiento rutinario o bien clopidogrel o bien inhibidores de P2 y 12 potentes no se asocian con una reducción ni de mortalidad ni de trombosis de la arteria ni de ningún otro endpoint duro como saben de los diferentes P2 y 12 se recomiendan en los P2 y 12 potentes el Prasugrel o Ticagrelor por encima del clopidogrel y de estos dos de Prasugrel y Ticagrelor la preferencia es administrar Prasugrel en lugar de Ticagrelor esta recomendación que también ha sido motivo de múltiples discusiones se basa principalmente en el único ensayo clínico con un tamaño adecuado que ha comparado head to head a Prasugrel versus Ticagrelor en pacientes con infarto tanto con como sin elevación del segmento ST que es el ISA-REACT-5 que están viendo aquí y en el cual se vio que los pacientes aleatorizados a Prasugrel tenían significativamente menor incidencia de lento en compuesto de muerte infarto o ictus podemos discutir también el ensayo clínico pero es la única evidencia que hay y es una evidencia bastante robusta en cuanto a la duración de la doble antiagregación los 12 meses de tratamiento con aspirina con doble antiagregación en dual antipleit de therapy aspirina y Prasugrel Ticagrelor o Clopidogrel durante 12 meses sigue siendo la estrategia por defecto también podemos hablar en la discusión y pasados los 12 meses la estrategia por defecto es mantener a todos los pacientes con aspirina pero es cierto que ha habido múltiples ensayos clínicos en los años recientes que han comparado estrategias alternativas o bien de reducir la duración de 12 meses a 1, 3 o 6 meses o bien de hacer un desescalado de un inhibidor P2 y 12 potente al Clopidogrel pero es importante resaltar que estas estrategias alternativas se diseñaron y se han demostrado beneficiosas con el objetivo de reducir el riesgo de sangrado es decir son estrategias cuando queremos reducir el riesgo de sangrado de nuestros pacientes para hacer la historia larga corta el primer mes después del síndrome con el agudo es un no go zone es decir está contraindicado de quitarle algunos de los antiagregantes deben de estar con doble terapia antiagregante y luego pasado un mes para aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado intrínseco hay una recomendación clase 2b que puede beneficiar a algunos pacientes de quitarles uno de los dos antiagregantes mientras que tenemos otra recomendación tanto para pacientes con alto riesgo de sangrado o incluso sin alto riesgo de sangrado de poder reducir la duración de la doble antiagregación a 3 o 6 meses esto que puede parecer un poco controvertido como lo podemos recomendar en pacientes con o sin alto riesgo de sangrado quiere decir que si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado intrínseco se debe de considerar esta terapia alternativa pero incluso hay muchas veces que son pacientes que no tienen per se un alto riesgo de sangrado sin embargo sí que el sangrado puede ser una preocupación para nosotros por ejemplo un paciente joven 45 años con un síndrome de coliagudo que hace mucho deporte por ejemplo hace bicicleta o le gusta hacer deporte de contacto en ese caso me gustaría reducir el riesgo de sangrado de este paciente aunque él per se no tenga un alto riesgo de sangrado a esto nos referimos con estos dos tipos de pacientes y luego también para los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado se puede hacer un switch y bajar del ticaroloprasugrel bajarlo a clopidogrel con una recomendación clase 2B también hay estrategias alternativas pasados los 12 meses como decimos la estrategia por defecto es la aspirina más allá de los 12 meses de forma indefinida pero aquellos pacientes en los cuales o bien tienen un alto riesgo isquémico sin tener un alto riesgo de sangrado o bien incluso aquellos que tienen un riesgo moderado isquémico sin alto riesgo de sangrado donde se puede considerar o se debe de considerar añadir un segundo antitrombótico o bien mantener doble antiegregación o bien añadir el ribaroxaban esto sería una clase de recomendación 2A para los que tienen alto riesgo isquémico y 2B para los que tienen un riesgo isquémico moderado en ambos casos siempre y cuando no tengan un alto riesgo de sangrado y luego también por primera vez proponemos una estrategia de utilizar un inhibidor de P2 y 12 en lugar de aspirina más allá de 12 meses en este caso es una estrategia con una recomendación clase 2B aunque muy probablemente en los próximos años haya evidencias que puedan hacer aumentar esta estrategia luego muy importante utilizar estrategias para reducir en general el riesgo de sangrado de los pacientes que no voy a entrar en detalle como saben el manejo o el acceso radial está recomendado y ha demostrado ser una de las estrategias que más ha reducido el riesgo de sangrado y de mortalidad de los pacientes protegerles el estómago cuando tengan doble integración ajustar medicación a función renal pacientes sañosos etcétera otra de las novedades de las guías es que por primera vez recomendamos el uso de imagen intracoronaria ya se recomendaba previamente en las guías de revascularización pero no en el contexto clínico particular del síndrome coronel agudo para hacer la historia larga y corta hay una recomendación principalmente de IBUS aunque también OCT para guiar la angioplasta para guiar la angioplasta de la arteria responsable del infarto y también hay una recomendación 2B para utilizar preferentemente la OCT para poder evaluar aquellas lesiones que pueden ser ambiguas y que no queda claro si realmente son las responsables del síndrome coronel agudo o no también un campo donde ha habido múltiples sesos clínicos recientemente y que ha cambiado mucho la pauta previamente versus ahora es cómo manejar la enfermedad multivaso que como saben aparece en más del 50% de los pacientes tienen la arteria responsable del infarto y además tienen lesiones severas en otras arterias nuevamente lo queremos mostrar de una forma muy gráfica y sencilla y lo voy a explicar de una manera muy rápida que luego podremos discutir la recomendación es que en todos los pacientes hacer una revascularización completa todas las lesiones severas hay que revascularizarlas lo único es que los pacientes que se presentan con shock cardiogénico durante la angioplastia primaria solamente hay que tratar la arteria responsable del infarto y luego cuando el paciente se recupere del shock ya hay que completar la revascularización completa no voy a entrar en detalle porque quizás sea algo que vayamos a discutir luego en detalle y vamos a pasar a otras recomendaciones tampoco quiero que se nos alargue muchísimo la presentación luego también tenemos varias recomendaciones para manejo de pacientes que se presentan en shock cardiogénico ya hemos hablado que la angioplastia debe ser en este momento agudo solamente la arteria responsable del infarto también es importante resaltar que el uso rutinario de balón de contrapulsación está contraindicado es clase 3 solamente se debe utilizar rutinariamente en pacientes con complicaciones mecánicas como están viendo aquí y luego también hay otra recomendación que en este caso es una recomendación débil 2b para utilizar dispositivos de asistencia ventricular transitorios en pacientes con síndrome con agudo que se presentan en shock cardiogénico aquí sí que es importante resaltar que hubo gran discusión decidimos mantener una estrategia conservadora e hicimos bien porque en paralelo con la publicación de las guías se publicó el primer ensayo clínico comparando utilizar un ECMO rutinario versus no utilizar un ECMO en pacientes con shock cardiogénico con síndrome con agudo y se demostró que la utilización de ECMO rutinario en el ESL shock de trial no mejoraba ningún aspecto clínico no reducía la mortalidad y además aumentaba de forma significativa las complicaciones de sangrado saben que hay pacientes que se presentan con infarto y no tienen lesiones obstructivas no voy a entrar en detalles simplemente mostrar que tener un algoritmo diagnóstico local en el cual tengamos claro qué pasos vamos a seguir en los pacientes cuando vemos que no tienen obstrucciones severas en las arterias está recomendado y también que la utilización de resonancia magnética toma un papel fundamental para el manejo de estos pacientes también ha habido algunos cambios o por lo menos orden ordenación o un orden ordenamiento de las cómo abordar el uso de los fármacos hipolipemiantes es un campo en continuo progreso la recomendación para hacer la historia larga corta aquí tienen la figura pero voy a ir al grano en detalle con la parte izquierda la recomendación es que todos los pacientes deben de recibir estatinas potentes a dosis altas como primer approach y solamente cuando no cumplen los objetivos de tener un LDL por debajo de 55 es cuando hay que añadir el Cetimibe y cuando pese a tener esta terapia combinada no cumplen los objetivos es cuando hay que añadir un inhibidor de PCSK9 este tratamiento escalonado aunque también existe la posibilidad de empezar con algunos de ellos en combinación con una recomendación clase 2B pero este tratamiento escalonado es el que parece que es el más lógico para el manejo de estos pacientes también tenemos capítulos dedicados a pacientes con comorbilidades enfermedad renal crónica diabetes pacientes con cáncer o pacientes añosos que tampoco vamos a entrar en mucho detalle vamos a ir ya prácticamente a las últimas diapositivas también en la guía recogemos claramente cómo debe ser el manejo a largo plazo de estos pacientes que debe centrarse no solamente en el manejo farmacológico sino también en el manejo de los estilos de vida y en el manejo holístico de los pacientes y aquí de forma importante me gustaría resaltar cómo se recomienda de forma fuerte el promover estrategias que aumenten la adherencia de los pacientes al tratamiento es un problema enorme en todo el mundo la pobre adherencia de los pacientes al tratamiento de hecho el 50% de ellos pasados 3 meses del síndrome coronel agudo no toman alguna o todas las medicaciones hay una estrategia que se ha testado y que el investigador principal de esta línea hace más de 10 años ha sido el doctor Fuster que como saben y han escuchado es mi mentor con el que trabajo hace más de 25 años y es la utilización de una polipíldora que combina en una única cápsula aspirina inhibidor de la ECA y estatina y recientemente hemos publicado en el ensayo clínico Secure donde hemos demostrado que pacientes con síndrome coronel agudo que son dados de alta con esta polipíldora con las tres medicaciones en una cápsula comparado con pacientes que reciben las tres medicaciones de forma independiente tienen una reducción muy significativa de hasta un 30% de mortalidad cardiovascular en seguimiento esto es algo espectacular muy pocas intervenciones han demostrado una reducción tan importante de la mortalidad cardiovascular y sobre todo esto es espectacular porque es resultado de un abordaje tan simple como simplemente hacer que los pacientes tomen la medicación que tienen que tomar luego hemos escuchado que las guías están hechas por y para los pacientes tenemos diferentes una sección muy importante dedicada simplemente a cómo interaccionar con el paciente y tenemos de hecho seis recomendaciones ad hoc de cómo el consentimiento informado cómo explicarle al paciente cómo hacerle entender es algo que si tienen interés les recomiendo que lo lean en detalle y luego simplemente para terminar saben que además de las guías hay documentos abreviados como las pocket guidelines los mensajes esenciales también hay unas app para los móviles y todo este material es muy interesante que puedan tener acceso a él y espero no haberme extendido mucho quería hacerles un resumen general de las guías y contarles un poco cómo las hemos generado y estoy seguro que ahora vamos a tener muchísimo interés en la discusión con el panel tan importante de speakers que tenemos muchísimas gracias excelente doctor Borja y Báñez por su excelente presentación un lujo realmente para nosotros que nos haya hecho esta presentación en español la vimos en inglés en el congreso europeo pero esto es verdaderamente un lujo para nosotros y estamos muy agradecidos y yo sé que sus respuestas a las preguntas que tenemos para el bloque también nos van a ayudar a entender más este problema de los síndromes coronarios agudos a continuación ¿quién tenemos conectado Ariadna? ah no aquí están los muchachos ya los muchachos se conectaron ah bueno fantástico hola bienvenidos doctor bueno por supuesto doctor Borja acaba de presentar el doctor Procopio no veo la ya así es el doctor Pastor muchas gracias por estar con nosotros estos muchachos que ustedes ven allí este el doctor Procopio y el doctor Costabel que está a su lado son las dos fotos inferiores son dos expertos o súper expertos argentinos manejan unidades de alto volumen en su centro respectivo en Buenos Aires nuevamente no voy a describir sus currículos porque no tienen ningún sentido porque no tendrían tiempo para las preguntas igual el doctor Pastor es un magnífico intervencionista dirijo en un programa de cardiología en Miami en la mini ciudad de Hollywood absolutamente impresionante tienen más de cinco salas de hemoinamia es mexicano originalmente pero se le está olvidando un poco el español este porque tiene muchos años en los Estados Unidos y estoy seguro que ellos nos van a dar magníficas recomendaciones de cómo manejar los pacientes con síndromes coronarios de verdad muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros comenzamos Juan sí perfecto saludos a los barriólogos colegas que nos acompañan desde Argentina España y Estados Unidos la mecánica que vamos a emplear es hacer preguntas muchas de las respuestas y hasta por nada por el doctor Ibañez en su presentación pero lo vamos a discutir en un poco más de profundidad la primera pregunta que tenemos es ¿aún necesitamos aspirina en la enfermedad coronaria o son suficientes las dosis adecuadas de los más potentes y probados inhibidores que doy 12 a la luz de los resultados de óptica de stock data 3 este sabemos que Juan Pablo hizo una publicación reciente al respecto este no sé Juan Pablo si quieres tú comenzar con tu opinión hola buenos días gracias por la invitación la verdad que es un lujo estar acá y felicitaciones doctor Borja por la guía y por la presentación creo que es una de las guías que nosotros aquí en Argentina también más utilizamos y en el resto de Latinoamérica y podría invitar un representante de Latinoamérica para la próxima te ofrece te ofrece te ofrece inmediatamente ofrezco ofrezco a mi colega el doctor Procopio que es un gran representante argentino ahora sí perdón pero más allá de esa felicitación creo que hay una fuerte tendencia a pensar en que un inhibidor P2 y 12 potente podría ser suficiente en el contexto de un sindrome coronario agudo desde los estudios que uno hace de farmacocinética y farmacodinámica parece que fuese suficiente la antiegregación que logra pero aún hoy creo que necesitamos estudios en vivo y estudios randomizados de grandes escalas que nos muestren no solamente que reducen los eventos hemorrágicos que como bien dijo el doctor Borja eso sí es fácil de demostrar pero que son suficientemente protectivos desde el punto de vista isquémico hasta el día de hoy los únicos estudios como tú mencionaste el Stop Top 3 utilizó una dosis de Prasugrel distinta por un escenario distinto de la que utilizamos nosotros y el resultado fue negativo así que más aún para pensar en que por lo menos en el periodo inicial en ese periodo de entre 1 y 3 meses la aspirina aún tiene evidencia para seguir siendo utilizada ¿hay alguna posición que difiera a esa de mantener la aspirina por lo menos en el periodo más vulnerable del síndrome coronario agudo pase lo que pase que es las primeras 4 semanas y quizás las primeras 12 un placer enorme una alegría un orgullo estar acá doctor Boja un placer conocerlo felicitarlo no solo por la guía sino por esta presentación resumir creo que tiene 100 o más de 100 páginas esa guía y resumirla de forma tan práctica es realmente un placer primero para mí no dijeron mucho de lo que dice Juan primero todavía no hay ninguna evidencia en agudo nada nada absolutamente me parece que es poco lo que hay e inclusive uno debería también como lo hace la guía replantearse eso de 1 a 3 meses que no es una estrategia en todos los pacientes y que hay que individualizarlo y que hay pacientes con síndromes coronarios agudos con altas cargas trombóticas que y bajo riesgo de sangrado y que representan una cantidad bastante importante ya que el 50% o más del 50% que todavía no solamente necesitan aspirina sino que quizás al año si no tuvieron ningún evento necesitan prolongar algún tratamiento antitrombótico o doble con doble antidegración plaquetaria o con doble bloqueo de vía sí yo también estoy de acuerdo con lo que acaban de comentar obviamente no hay evidencia y desde el punto de vista práctico yo creo que la aspirina está en cualquier en casa en cualquier lugar la ambulancia los tiene se los dan los pacientes inmediatamente así que el acceso a la aspirina es una manera lógica como para empezar el manejo de esos pacientes con respecto a después a prolongarlo bueno pues obviamente con la venida de evidencias y con lo que hemos visto básicamente con los anti-proquetarios más potentes o a lo mejor en el dado caso de que hay alguna intolerancia gástrica pues obviamente se puede hacer el cambio siempre y cuando obviamente el paciente tenga conocimiento de que es importantísimo mantener al menos el régimen de los anti-proquetarios pero definitivamente los 30 primeros días yo creo que no hay discusión tiene que ser aspirina y un inhibidor de ADP algún escenario para inhibidores de P2Y12 solo sin aspirina se lo imaginan en algún escenario sería básicamente cuando tengas alguna indicación para anticoagulantes pero ahí es básicamente disminuir ciertamente el riesgo de sangrado así que pacientes con válvulas mecánicas trombos en el ventrículo izquierdo fibrilación auricular que necesitan obviamente manejo digamos del centro coronario agudo inmediato pues a lo mejor 7 días de esa terapia triple y después minimizarlos y dejarlos básicamente con el anticoagulante oral y el antiplaquetario con un receptor ADP inhibidor de receptor ADP si realmente en el stock 3 se comparó Prasugrel versus aspirina más Prasugrel y definitivamente la trombosis y el estén y los eventos isquémicos fueron más frecuentes en el grupo de Prasugrel solo y aparentemente la aspirina seguirá teniendo vigencia por un buen rato quería ser provocador con el doctor Borja acerca del del guideline una vez un año después del síndrome coronario agudo la recomendación es utilizar aspirina y hay alguna evidencia por allí que comparó bastante buena que comparó aspirina versus clopidogrel y pareciera haber encontrado algunas ventajas para el clopidogrel en el sentido de disminuir un poco algunas complicaciones hemorragicas que piensa que piensa usted y lo discutieron salió después de las guías etcétera etcétera si yo quería complementar un poco lo que ya han dicho los colegas que estamos yo creo todos totalmente de acuerdo y un poco por darles el insight de las discusiones que hemos tenido tanto la fase aguda que hemos escuchado como lo que me pregunta ahora de continuar más allá de 12 meses es muy importante resaltar que vamos a encontrar en la literatura incluso metanálisis que sí que sugieren que reducir de forma sistemática la duración de la doble antiegregación incluso quitar la aspirina mucho más pronto puede resultar una reducción de eventos isquémicos lo que pasa es que es muy importante resaltar que cuando uno ve un metanálisis luego tiene que ver la evidencia de los trials individuales de dónde vienen y es muy importante ver que los trials tienen una representación en general muy baja de pacientes con alto riesgo es decir la gran mayoría de trials son muchos pacientes con síndrome con angina estable y pocos pacientes con síndrome con agudo y muchos menos de ellos con alto riesgo por ejemplo infarto con la acción del segmento ST y esto también hay que tener mucho cuidado en la generalizabilidad de las recomendaciones como estábamos diciendo en cuanto a prolongarlo y es verdad que el host exam extended sí que demostró en este trial en la extensión del trial que parece que una estrategia con clópido grel resultaba más beneficiosa que la aspirina lo que pasa es que es un único trial que no estaba inicialmente diseñado para esta extensión tan largo plazo hay esos clínicos que están en marcha y lo que tenemos que lo que discutimos y lo que queremos transmitir en la guía es que basados en la evidencia actual la recomendación por defecto debe ser la aspirina yo creo que a ninguno de los que estamos aquí que conocemos el campo se nos escapa que muy probablemente cuando se haga un trial adecuado pues eventualmente puede que incluso a lo mejor clópido grel pueda sustituir a la aspirina a largo plazo por diferentes estudios que sugiere que pueda ser así pero hasta el momento en el que esto se demuestre con el seo clínico con potencia adecuada y que realmente haya una reducción de sangrados y por lo menos que los eventos isquémicos sí que no haya ningún aumento hasta ese momento yo creo que son estrategias alternativas que se pueden considerar pero no utilizarás por defecto excelente la siguiente en relación a la utilización de comprimidos triturados masticables o cucos dispersables para el manejo de pretratamiento ya sea con aspirina o anti P2 y E12 ¿tienen algún comentario? ¿cuál es la conducta que siguen en su centro si los pacientes están en shock disponen de aspirina endovenosa utilizan la vía como originalmente se describió en el ICIS de darle la aspirina masticada al paciente en el tratamiento del STEMI? Creo que sí depende también un poco del paciente si ya venía tomando aspirina quizás esa de aumentar la absorción y que también pasa con los P2 y E12 podría ser una alternativa nosotros tenemos heparina endovenosa perdón aspirina endovenosa y con respecto a P2 y E12 conozco algún trabajo creo que se llama Mojito o algo por estilo donde veía la disponibilidad de la creo que la molécula y que tenía mayor disponibilidad y por ende mayor agregación plaquetaria pero si eso repercutía en menos eventos creo que no lo hacía o por lo menos no estaba diseñado así el trabajo así que en general con P2 y E12 vía oral no lo trituramos y con aspirina depende de si viene con aspirina previa o no para complementar lo que dice Gastón diría dos cosas la primera es que la evidencia es muy blanda pero todo desde el punto de vista farmacológico parece ser que la trituración no afecta el efecto del fármaco no debería afectar el efecto del fármaco y desde lo farmacológico se ve que el nivel de acción comienza antes cuando es triturado o sea no parece que sea peor Gastón peor no parece entonces y por otro lado para los pacientes cuando lo tienen que tomar y están en una situación es más fácil ingerirlo triturado que todos los comprimidos juntos entonces en nuestra práctica en nuestro centro lo utilizamos triturado pero con la evidencia que dijo Gastón sí sí es interesante con respecto al pretratamiento que con Gastón participamos en una guía nacional sobre la utilización de antitrombóticos y y nosotros diferimos un poquito en relación a la indicación del pretratamiento en síndromes coronarios agudos con elevación del ST en donde yo entiendo la evidencia que promueve la guía dirigida por Borja pero también entiendo que todo eso depende de cuáles son los tiempos en que el paciente puede recibir ese pretratamiento a lo mejor en Europa sí los tiempos de de isquémicos son más cortos hasta que se logra la reperfusión en nuestras latitudes son un poco más largos entonces entendemos que que puede haber potencialmente un beneficio y por eso nuestra recomendación es una 2A frente a la recomendación 2B de las guías en pretratamiento en consupra pero respecto a aquí y cabrelor no tal cual porque presugrel no y ticabrelor fue el Atlanti fue el estudio Atlanti una cosa si uno ve los registros también de Europa y Estados Unidos el puerta aguja tampoco es tan ideal y pareciera que en la evidencia con la que se sostiene la guía el tiempo en que hacían el estudio hemodinámico era 30 y pico de minutos nosotros realmente no logramos eso aún lunes 9 de la mañana o lo logramos pocas veces que estén antes de los 30 minutos por eso también tenemos una modificación a esa recomendación y aparte vemos que en el estudio habían pasado dos cosas había menos trombosis del estén y otra también hay un análisis también de los que usaban o no usaban morfina la morfina reduce la absorción de las tres moléculas de los 3P2 y de la 12 así que incluso creo que analizaron eso los que no tomaban morfina también tenían o lo que no se le había mejor dicho administrado administrado morfina tenían mejores resultados así que por eso diferimos en y con respecto a en el 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 hay un 12 o 15 por ciento donde pretrataban y eran los que tenían ST sí ciertamente si puedo hacer un comentario con respecto a lo que se acaba de comentar sí efectivamente tratamos de llevar al paciente obviamente con elevación del segmento ST inmediatamente a la sala de cateterización en menos de 60 minutos y hemos visto básicamente que la absorción es retardada sobre todo ¿por qué? porque los pacientes o recibieron morfina o reciben fentanil de entrada entonces eso obviamente disminuye la absorción y entonces para crear un campo en el cual obviamente nosotros nos estamos cómodos en el manejo de ese paciente en el manejo antitrombótico nosotros tenemos como acceso obviamente moléculas pequeñas GP2B3ase o tenemos cangrelor si el paciente llega a sala y no tenemos una química sanguínea le administramos cangrelor y obviamente la heparinización entonces procedemos con la intervención una vez durante completada la intervención obviamente lo ponemos anti-cangrelor o una vez que suspende la infusión de cangrelor empezamos con el ADP que puede ser clopidrogel o prasugrel pero una vez terminada el procedimiento si es durante el procedimiento le podemos dar el picagrelor pero básicamente es haciendo énfasis a que esos pacientes obviamente tienen una absorción demorada de los antiplaquetarios y para estar obviamente en norma y estar obviamente tranquilos pues utilizamos obviamente la vía intravenosa Sí, yo por un poco también por complementar estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado el doctor Costabel ha dicho de forma muy acertada que hay estudios farmacológicos que muestran posibles beneficios de alguna estrategia pero que luego a nivel clínico eso tampoco queda claro pero lo más importante es que efectivamente para los pacientes que no pueden porque tienen una parada cardíaca están intubados y que no pueden recibir tratamiento oral lo que sí que se ha visto es que parece que machacarlos y eventualmente administrarlos por sonda nasogástrica no reduce su efecto lo cual es una estrategia pues muy válida para este tipo de pacientes cuando se dispone de cangrelor el cangrelor efectivamente es una recomendación clase 2B y luego también por tocar un aspecto el hecho de que en las guías que habéis realizado en Argentina que es una recomendación clase 2A versus 2B y a mí me parece y de hecho así lo decimos en la guía a diferencia del síndrome de CO2 sin elevación del segmento ST donde podría haber un trade-off de aumento de sangrado con elevación del segmento ST no hay ningún signo de que pueda ser perjudicial simplemente que se hizo un downgrade por la evidencia que hay que no es una evidencia robusta pero a mí me parece bastante correcto si se valora un entorno donde los pacientes van a tener más tiempo o lo que fuere que se dé en la mayoría de pacientes cuando es un diagnóstico claro los pacientes un pretratamiento yo creo que esto también estaría acorde con la guía y por último también efectivamente ya lo ha comentado Gastón que algunos pacientes del triton sí que se hizo un pretratamiento con para su grel y también enfatizar que en el propio ISA React 5 que comparó para su grel versus tica grelor en los pacientes con elevación del segmento ST el pretratamiento con los pacientes aleatorizados a para su grel también reciben el para su grel antes de la angioplastia es decir incluso en estos casos el pretratamiento en el caso que se decía que se pudiera hacer no habría ningún problema en hacerlo con para su grel y no estaríamos obligados a hacerlo únicamente con tica grelor como sería el caso eventualmente sin elevación del segmento ST por los resultados de la COAST con para su grel sí, ese es un punto importante porque hay una contradicción ahí incluso en la guía porque en todo caso el pretratamiento es con tica grelor pero después plantea que por utilizar el ISAR 5 el que debes usar es para su grel por encima de tica grelor pero para su grel no lo deberías usar incluso en la ambulancia o mucho tiempo antes sino en el laboratorio sí es una controversia del día del 2020 en la nuestra del 2023 ya esa controversia la hemos eliminado y hablamos en general de pretratamiento con P2 y 12 sin especificar si en el caso de pretratamiento útil tica grelor para su grel es decir sí que hemos eliminado esa controversia que efectivamente existía en las guías del 2020 gracias nada más un punto importante aquí con respecto a para su grel que yo creo que vale la pena la parte vale la pena ser redundante evitar obviamente el para su grel en pacientes de más de 75 años bajo peso y sobre todo aquellos que hayan tenido un accidente cerebrovascular creo que es importante tener eso en mente porque obviamente está con un indicado o al menos hay que ajustar la dosis si es que no se tuvo un evento cerebrovascular a disminuir la dosis obviamente de continuación a 5 miligramos en los pacientes que no han tenido un evento cerebrovascular que tienen más de 75 años y un peso menos de 60 kilogramos eso es todo excelente felicitaciones y muchas gracias por las respuestas tenemos la siguiente pregunta en estos pacientes que están en el síndrome coronario agudo en el contexto agudo que se manifiestan como sin elevación del ST muchos de ellos tienen enfermedad multivasos y si es verdad que tenemos evidencia de tratarlo en un periodo digamos cercano a mes y medio ya recientemente tuvimos resultados en el contexto con elevación a partir de los 19 días pero nos interesa saber en la experiencia de centros de alto volumen en la experiencia de grupos de investigadores como deciden el momento en el cual se hace serían capaces de tratar uno o dos vasos en el mismo tiempo se basan en la función renal del paciente se basan en el riesgo hemorrágico el tiempo del procedimiento la estabilidad en la sala de hemodinamia esos son los detalles que nos gustaría nos gustaría saber de la práctica diaria en sus salas de hemodinamia y cómo lo discuten en sus servicios de cardiología sencillita la pregunta creo que lo dijiste todo en realidad la función renal la complejidad de la lesión cuánto tiempo va a estar en hemodinamia y en nuestro caso que somos una institución de alto volumen pero de poca cama esa conducta nos sirve digamos porque tenemos un giro cama más rápido así que si no le generamos ningún perjuicio al paciente y cumple todas estas variables que vos acabas de mencionar avanzamos con eso y lo hace lo hacen Gastón en el evento índice o en la misma hospitalización o sea lo hace en el primer encuentro en hemodinamia o lo deja hospitalizado y en las siguientes semanas hace completa la revascularización completa previo al egreso o cuál es la práctica en sus centros si el paciente no tiene deterioro la función renal no vamos a usar mucho contraste la característica de la elección al hemodinamista les parece que son sencillas avanzamos ahí y después también una cuestión social si podemos avanzar que tiene que ver más con lo administrativo que con el paciente de hecho en la guía europea plantean hasta 45 días en una segunda etapa que después se publica en Multistar que dice que no que tiene que mejor hacerlo antes de 15 días en solo este dijo que comparar el el completo dijo que se puede hacer por etapas y este que se publicó después que se publicó la guía dice que no que lo haga en el primer en el evento índice es lo que dice el doctor Borja al respecto el doctor Borja se está riendo de hecho él lo mencionó en tu posición a mí me parece en realidad lo que dice ese trabajo es como lo que antes hace muchos años charlábamos si había que hacer precoz rápido o no y que era que es una una conducta que parece segura que no lo estamos perjudicando y que quizás inclusive reduzcamos infartos o revascularizaciones entonces entendiendo buscando ese paciente ideal creo que es seguro avanzar y vuelvo a repetir quizás les generemos un beneficio y con respecto a mi centro nos genera un girocaba mucho más rápido excelente si yo por completar que es un tema que me es muy interesante y por eso hacía así un poco señas para poder hacer el comentario por un lado lo que han escuchado yo creo que la guía refleja primero la evidencia que sobre todo se ha pasado en ese clínico complete pero luego hay otros que son similares que es una revascularización completa dentro de los 45 días es mejor que no hacer una revascularización completa esto da mucho margen para en función sobre todo de la logística local como comentaba Gastón pues que se puede uno decidir si es lunes por la mañana tengo mucha presión en el hospital no le he puesto mucho contraste lo hago todo o en algunos otros centros en particular en Europa prefieren incluso darle de alta y en el caso que no sea una lesión muy flow limit y no muy severa se puede hacer unas semanas aspecto súper relevante el multi stars que me encanta que se publicó en paralelo con la publicación de la guía es muy importante y yo en particular como también soy un trialista me gusta ver un poquito los detalles es un ensayo clínico que si uno ve las conclusiones evalúan reposición completa en los dos brazos unos de ellos hacerlo todo en el momento índice y otros hacerlo stage tienen un endpoint combinado que es muerte reinfarto etcétera que sale que se reduce significativamente en los pacientes que se revascularizaban todas las arterias en el momento índice pero cuando uno va a los detalles que siempre el diablo está en los detalles uno ve que no hubo diferencias en cuanto a mortalidad cardiovascular no hubo diferencias en cuanto a infarto espontáneo y solamente hubo diferencias en cuanto a infarto periprocedimiento lo cual es bastante sorprendente que se presente así porque si yo hago todas las arterias en el momento índice no puedo diagnosticar un reinfarto periprocedimiento mientras que los que se han analizado a hacerlo stage obviamente algunos tendrán elevación de biomarcadores y podría diagnosticar de infarto periprocedimiento pero esa es la única diferencia entre los dos brazos yo creo que aquí el juicio clínico es muy importante y hay múltiples opciones para que el clínico pueda decidir en función de múltiples parámetros sabiendo que hay que revascularizar a los pacientes todos los vasos dentro de las siguientes semanas del evento y al doctor Costabel una pregunta muy breve de su práctica diaria que este que este es la escala gris entre las guías clínicas lo que hacemos en el día a día lo que quieren nuestros pacientes ¿le ha pasado alguna vez que revascularice el vaso culpable y el paciente ya se manifieste con mejoría de la clínica mejoría de la función ventricular programa de rehabilitación que va bien y no se quiere tratar los otros dos vasos o el otro vaso que pudiera ser considerado como con enfermedad significativa pacientes que se hayan manejado de contexto agudo del vaso culpable y que luego se nos presente la duda si manejarlo como lo que fue un síndrome coronario agudo o lo que va a ser en ese momento que es un paciente con una enfermedad coronaria estable en la práctica diaria eso pudiera presentarse pues quisiera saber su opinión si definitivamente de todas maneras esa es la práctica que teníamos hasta antes de COMPLIT diría ¿no? que era solamente tratar el vaso responsable incluso las guías recomendaban tratar solamente el vaso responsable así que lo hicimos durante muchos años incluso cuando uno va a los resultados de COMPLIT que los resultados de COMPLIT muestran una reducción significativa de los eventos como infarto pero mira los números absolutos como decía Borja los números absolutos estamos hablando de a lo mejor entre 1 y 2% de reducción absoluta en 5 años o sea esa es la reducción que uno está logrando con la revascularización del vaso no culpable entonces la tasa real de eventos que se reduce estadísticamente parece mucha pero desde el punto de vista numérico a lo mejor no es tanto y eso es un poco lo que uno tiene que charlar con el paciente por eso creo que seguimos con el tema artesanal y el segundo punto que también resaltaría como dijo Borja de Multistars es que es un estudio abierto y hoy los pacientes es difícil que logren convivir sabiendo que tienen una arteria que no se trató y que se podría haber tratado entonces dejar una rama abierta como fue en Multistars y decir que la rama que no se trató que fue abierta y que los pacientes y los médicos lo sabían tuvo más necesidad de nuevas reocularizaciones casi una obviedad así que me parece que es algo que tenemos que charlar con el paciente y sí definitivamente ahí sí como la otra vez discutíamos con Carlos Ponte en el consenso de manejo de los pacientes post infarto al alta decía que él comandó de manera brillante aún no falta definir cuál es aquella lesión que es vulnerable realmente o sea estamos tratando muchas lesiones que son estables y evidentemente falta información para decir realmente cuál es la lesión que se va a beneficiar de angioplastiar o no doctor Cervantes algún comentario doctor pastor usted que es experto en imagen en imagen intracoronaria cuál es su tendencia allá en los Estados Unidos en este escenario mira yo creo que como todo lo habíamos comentado hay que individualizar las circunstancias si obviamente es una lesión digamos accesible con básicamente bajo gasto de contraste obviamente pues se realiza en ese en ese momento si hay alguna duda con respecto a la significación de la lesión entonces podemos utilizar una guía de depresión básicamente como para en cierta manera lucidar y obviamente ser más específico en qué momento vamos a realizar esa lesión si obviamente pasaste la guía y lo puedes realizar en ese momento pues lo haces con respecto a la imagen ya sea por OCT o por ultrasonido pues ahí dejo básicamente un tanto duda porque una obviamente cada una tiene su su este su básicamente su forma de hacer su fortaleza exactamente una sería confirmar efectivamente que mi reboscolización ha sido completa que no tengo ningún problema en dejar una excepción distal o proximal o que cumplir o básicamente cubrir la lesión optimice básicamente la expansión de esa de esa malla metálica y la otra sería básicamente ver si tengo el argumento fisiológico de tener esa lesión con algo de hemodinámicamente significativo en el cual si tenga yo que realizar algo así que de esa manera yo lo utilizaría está obviamente disponible en todo momento pero yo creo que lo lo primordial es cuál es el estado clínico de su paciente qué logramos básicamente con la reboscolización primaria y qué nos queda después hablamos obviamente de los problemas administrativos muchos de los pacientes no tienen seguro no van a poder regresar entonces son decisiones clínicas que hay que individualizar en ese momento ¿verdad? básicamente como para tratar obviamente de ofrecerle la mejor calidad de tratamiento al paciente yo quisiera preguntarles cuál es la posición de ustedes en la circunstancia de una coronaria de una coronaria derecha en infarto agudo se revasculariza y tiene un tronco principal y va al heart team y se decide con un acuerdo que es mejor mandarlo a cirugía cómo se manejan con los antiplaquetarios cuál es el timing en fin qué comentario tienen en relación a su práctica cotidiana en ese contexto después de un esteme doctor después de un esteme sí después de un esteme en la coronaria derecha esteme pero en el contexto se pone un esteme en el contexto de un infarto inferior y tiene enfermedad residual en el tronco compleja en los otros vasos se decide que no se va a reocularizar en el primer momento todos los otros vasos por las circunstancias que ya se han analizado y el paciente va a cirugía cómo se manejan con los antiplaquetarios qué tipo de bridging hacen si es que lo hacen en fin qué comentario tienen mira desde aquí desde el punto de vista práctico te diría tienes un infarto de cara inferior oclusión de la derecha remusculación de la derecha y tienes una enfermedad de tronco distal comprometida trifurcación yo creo que en ese caso obviamente la indicación para cirugía está ahí entonces el manejo antiplaquetario sería obviamente con estética agrelor que es obviamente de acción corta tres días el paciente se mantiene en digamos en el hospital en la unidad de coronarios yo inicialmente le pondría básicamente un balón de contrapulsación nada más para soportarlo hemodiérgicamente o dejar básicamente si el paciente está totalmente clínico traer al cirujano a sala hacer básicamente la discusión con él en ese momento para ver con qué va a estar de acuerdo él pero por ejemplo por los tiempos digamos el tecarguelo sería digamos el antiplaquetario de elección porque sabemos que a los tres días obviamente la función antiplaquetaria va a bajar radicalmente y no utilizar obviamente ni clopidrogel ni prasucler porque obviamente va a demorar mucho la intervención quirúrgica entonces yo creo que en ese sentido es lo que nosotros hemos visto que los cirujanos aceptan como una manera de manejo no sé si mis colegas tienen otro tipo de experiencia con los cirujanos allá en Europa o en Argentina pero aquí al menos en los Estados Unidos podemos decir que ticarguelo sería el antiplaquetario de elección ellos obviamente operan con cualquier antiplaquetario si hay la necesidad emergente de ir a quirófano pero si obviamente desde el punto de vista de sangrado obviamente a lo mejor tienen una predilección por un agente corto como ticarrelor excelente en nuestro caso hacemos lo mismo o sea si el paciente estaba en otro antiagregante que no fuera ticarrelor lo pasamos a ticarrelor la cirugía la planificamos entre los 30 y los 45 días si anatómicamente se puede diferir en el caso de que se tenga que ser internado se hará internado en el caso de que esté internado sí o sea el umbral para ir a cirugía es mucho más alto en nuestro caso el paciente necesita una resolución porque por algo se tiene que ser internado pero si se puede diferir lo diferimos entre 30 a 45 días el paciente se pasa a ticarrelor pasa un día en su casa el primer día de la suspensión lo hace en su casa los otros dos días se interna nuestro antiagregante endovenoso es tirofibán por una cuestión de disponibilidad usamos tirofibán dos días se opera y a las 6 horas de la cirugía si no hay sangrado reinicia con carga de clópido grel el ideal sería tangrelor en todo caso definitivamente un comentario nomás digamos la rapidez donde voy a hacer la cirugía va a depender si ese infarto inferior es con ventrículo derecho comprometido o sin ventrículo derecho comprometido porque ahí sí ya me parece que se prolongan los días y además la severidad de la lesión del tronco y eso a partir de ahí coincido con lo que dice Juan vamos a ver cuál es el tiempo que voy a esperar para operar y con respecto a los antiflaquetarios estoy totalmente de acuerdo si yo también por matizar lo que hacemos en Europa efectivamente no todos los troncos coronarios son iguales si es un paciente que no es un tronco que sea muy digamos con una casi flow limit y no que sea una estenosis muy muy severa y el paciente eventualmente pudiera aguantar lo ideal es esperar esos 30 días que llamaba yo antes de no goes on y luego ya después hacer el switch como lo ha contado muy bien el doctor Costabel lo hacemos parecido pero también nosotros yo creo que aquí depende muchísimo el arte de cada local o sea de cada servicio local y también el equipo de cirugía cardíaca que uno tenga yo creo que es muy operador dependiente el intervencionismo también lo es un poco pero quizá menos que la cirugía cardíaca y ahí también uno conoce cómo son los cirujanos con los que trabaja hay unos que son mucho más agresivos otros que lo son menos también depende de cómo sea el equipo de intervencionismo nosotros en esos casos si fuese una lesión de tronco que no quieres dejarla varios días o incluso te gustaría hacerla agudo pues nosotros no son pocos los casos que hacemos y procedemos a hacerlo percutáneo sabiendo que eventualmente en otro contexto a lo mejor hubiera sido quirúrgico por supuesto lo discutimos con los cirujanos pero en muchos casos o que sea pues como comentaba antes Juan un paciente con un tronco trifurcado distal que es muy complicado pero bueno en muchas casos si puede ser abordable percutáneo también es una opción muy buena y el paciente pues le das una solución buena de forma aguda a su problema del stem y también del tronco residual que tiene claro claro Abelardo bueno una de las cosas que siempre es un dolor de cabeza para nosotros pueden ser los minocas o sea los pacientes donde vemos que no hay enfermedad coronaria significativa pero hay un contexto un síndrome coronario agudo que es claro en la emergencia entonces si nosotros tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo y lo encontramos con coronaria sana o vemos una imagen sospechosa en donde podemos o clínicamente nosotros podemos estar pensando en alguna disección o alguna fisura coronaria desde la sala de emergencia que hacemos como procedemos con esos pacientes que tienen ese tipo de clínica y que tenemos dudas al respecto de si tienen algo en la coronaria o no a nosotros nos llamó la atención los canadienses tienen una tienen un registro de SCAT muy voluminoso muy robusto y ellos proponen si tú tienes una sospecha clínica muy avanzada de que el paciente está en el contexto de un SCAT de una mujer joven en el periodo postparto o sin ningún factor de riesgo y estás pensando que este paciente puede tener un SCAT muchas veces los intervencionistas en Canadá recomiendan que la aproximación no sea por radial sino por vía femoral y eso nos llamó la atención una porque ellos confirman con una inyección de la femoral la posibilidad de que esté una enfermedad fibromuscular concurrente y en el radial probablemente porque tendremos que manipular un poco más los catéteres y estos vasos se comportan como muy frágiles quería solo saber la experiencia de los intervencionistas si piensan de alguna manera en ese sentido de la misma forma yo necesariamente no voy a cambiar el acceso si para mí el beneficio va a ser radial y estoy pensando obviamente que esta paciente joven tiene obviamente un evento una disección coronaria entonces no lo voy a hacer lo que podemos hacer es o tomas una angiografía en el momento que termina hacer el diagnóstico o le mandas hacer una tomografía o le mandas un ultrasonido básicamente dependiendo de tu centro pero es súper sencillo llegar de radial a periférico si tienes esa inclinación pues obviamente renales ciliacas obviamente vas a encontrar eso ya no me metería en carotias porque obviamente ya sería estarse buscando algún otro problema pero desde el punto de vista práctico se puede hacer desde el punto de vista angiográfico de inicio o si no básicamente como un tratamiento subsecuente al otro día a los próximos días esa discusión obviamente está básicamente pendiente pero de que se puede hacer inicialmente se puede hacer inicialmente no vería por qué cambiar el acceso y en cierta manera pues complicar el postoperatorio del paciente y con respecto al hecho de ser conservador como la mejor opción en la medida de lo posible Juan José yo diría que como solo para agregar si el paciente no está con dolor en curso ni isquemia en curso preferimos la tomografía cuando la sospecha salta y cuando tenemos que ir a hacer una coronografía seguimos usando el acceso radial pero la primera inyección la hacemos desde afuera o sea sin canular para tener una aproximación porque a veces el riesgo está en la canulación que aumenta el riesgo de disección esas son las únicas precauciones que tomemos y después si hiper conservadores de acuerdo doctor Borja no iba a decir exactamente lo que ha comentado Juan Pablo que lo más importante yo creo que es el take home message independiente uno no sabe salvo que tenga muy alta sospecha clínica y vamos a ir por radial que es el acceso normal pero sobre todo luego ser muy conservadores salvo que si hay una sospecha que pueda ser una disección coronaria salvo que tenga un timi uno que hay que hacer algo porque el vaso estaba ocluido hay que ser lo más conservador posible porque empezar a pasar guías o incluso hay gente que proponía hace unos años hacer imagen intracoronaria eso solamente hace complicar las cosas hay que ser conservadores y asumir que estos pacientes son los que más tasas de reingreso tienen a las semanas después del evento pero hay que ser muy conservadores porque cualquier tratamiento puede empeorar mucho la situación coronaria y una pregunta en tema vida real un paciente con un diagnóstico de un ramo marginal o un ramo diagonal con una disección espontánea si el paciente no vuelve a presentar angina lo llevan nuevamente a la sala de hemodinamia en un mes tres semanas mes y medio o simplemente en el curso clínico entendiendo que la disección generalmente se trata se sella y el paciente va a tener una evolución muchas veces hasta mejor de pacientes que tienen lesiones a tres clínicos nosotros nosotros a los 30 o 40 días y el paciente está con buena evolución hacemos una tomografía para ver otros territorios vasculares y de paso también observamos si ya hay una resolución de la disección ¿no? o sea tiene no seguimos yo diría que coincido con Gastón lo que nos ha pasado por una cuestión de experiencia es que uno hace la imagen el primer día que a lo mejor la imagen el primer día fue un cateterismo invasivo o no lo que hacemos es antes de que se vaya del alta el paciente que es al día 4 o 5 porque en general conviene dejar a estos pacientes un poco más por la recurrencia de eventos ahí le repetimos la tomografía como para tener una foto del alta porque son pacientes que van a tener dolores entonces cada vez que va a venir a la guardia uno va a tener bueno así te fuiste de alta y te comparo con esto entonces eso nos ha servido desde la práctica totalmente totalmente ahora en general con 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 los minocas este ustedes la 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 acción que se tome va a depender fundamentalmente de de los recursos de los que se dispongan ¿no? la recomendación de la guía es resonancia ustedes ahí en Argentina con los minocas tienen algún procedimiento en particular nosotros estamos escasos de materiales así que cuando el paciente ingresó con un evento coronario agudo que no sospecha y las coronarias son normales es el caso de ahí inicialmente hacemos un ventriculograma para ver tacopsubo o para ver si no hay una imagen sin tacopsubo y acetilcolina no hay en nuestro país así que no podemos hacerte de vasospasmo así que y en algunos pacientes podemos utilizar alguna imagen intracoronaria pero lo manejamos así y posteriormente sí resonancia magnética la resonancia intentamos hacerla en todos el momento puede depender de la disponibilidad como dice Gastón o sea si no necesariamente uno va no tiene esa información intrahospitalaria a veces tiene la información en el periodo extrahospitalario contamos con ergonovina en los casos de los pacientes que tienen pero más para los pacientes con inoca o sea con episodios de angina repetición contamos con ergonovina la usamos con un protocolo hipercuidado de escalado al no contar con acetilcolina y después extrapolamos la información que viene de estudios no invasivos tipo PET o DSPEC en donde uno puede tener con información como dijo Gastón con hiperventilación frío tener alguna información para tratar de entender cuál es el mecanismo en el caso de los inoca de estas mujeres que tienen o hombres que tienen dolores a repetición y uno quiere tratar de ver por qué línea terapéutica orientarse hay alguna estrategia con resonancia magnética donde uno establece esos cambios dentro de la semana o sea dentro de la semana del evento hay un estudio reciente también liderado por una por una especialista canadiense supongo que el doctor Pastor y Borja también lo conocen pero hicieron en todos los pacientes hicieron OCT de los tres vasos y hicieron resonancia y la eficiencia diagnóstica y el diagnóstico diferencial se pudo alcanzar casi en el 85% de los pacientes 87% o sea que cuando combinas imagen intracoronaria y resonancia parece que aumenta mucho el rendimiento diagnóstico en este escenario no sé cómo lo hacen en Europa o en los Estados Unidos en este momento mira nosotros tenemos aquí la facilidad de tener el IMR así que utilizamos en estos tipos de pacientes y tenemos acetilcolina lo único que básicamente hay que decirle a la farmacia que nos haga el compuesto obviamente es gotas optálmicas que las tienen obviamente que darnos a nosotros con las dosificaciones específicas y graduadas pero básicamente el paciente sale de sala ya con diagnóstico así que es algo que en cierta manera tenemos disponible teníamos antes obviamente a Volcano Philips ellos han retirado básicamente su guía hasta que no la mejoren y entonces vino la compañía Abbott aquí tiene el sistema Coroflow que tiene el IMR y podemos obviamente hacer todos los exámenes necesarios para obviamente salir con diagnóstico de sala excelente y cuando el diagnóstico de Takotsubo ¿alguna conducta en particular? en nuestro caso creo que Juan José nos hemos llevado sorpresas con esas imágenes que impresiona ser Takotsubo entonces ahí la resonancia la tratamos de hacer sin ecuanón o sea en pacientes que en realidad han tenido espasmos han tenido embolias o han tenido ulceraciones de arterias que se abrieron así que desde ese desde el punto de vista diagnóstico ese es el único cambio que diría inclusive hay asociación disección coronaria Takotsubo exactamente incluso hay casos de coexistencia entre los dos entre los dos escenarios es bien confuso diferenciar y es complejo realmente después el manejo de estos pacientes por eso creo que la resonancia me parece tremendamente práctico para tratar de establecer ciertamente que no hubo infarto como tal sino que fue eventualmente nosotros la llamamos ahí miocardiopatía una miocarditis una miocardiopatía tóxica una miocarditis tóxica por epinefrina y todos los neurotransmisores con respecto a las imágenes intracoronarias el síndrome coronario agudo solo cuando tenemos duda o casi siempre pareciera que si es con elevación del ST en todo caso la pregunta sería para las arterias no culpables pero si sin elevación con el ST y sin elevación del ST cuál sería la conducta incluso llama la atención que en la guía usar imágenes intracoronarias para tratar la arteria no culpable es una recomendación tres es decir que hay que hacerlo al ojo que opinión tienen al respecto sobre todo el doctor Borja que nos diga cómo llegaron a esa conclusión cuando discutieron la guía bueno por un lado está la recomendación de utilizar imágenes intracoronarias que es para eventualmente cuando una arteria quieres evaluar que si es responsable o no si tiene componente trombótico disección o lo que fuere y el otro aspecto al que creo que se refiere es al tema de la utilización de las guías de presión o revascularización de la arteria no responsable basado en el FFR o en un índice sin hiperemia en este caso lo que comentamos en la guía es que eventualmente lo que no está recomendado y es una clase tres es basar la revascularización completa en FFR en los vasos no responsables cuando se hace en el momento agudo es decir este caso que es un STEMI tratamos la arteria responsable tiene otras lesiones intermedias en otros vasos si quiero hacer todo el procedimiento en el mismo momento decidir si revascularizo o no las arterias no responsables debe ser basado en la angiografía ya que en el momento agudo sobre todo en el STEMI pues puede haber alteraciones de los valores del FFR basados en el contexto clínico del paciente excelente estamos listos el doctor Cervantes algún comentario no básicamente lo que se ha comentado en el grupo es manejo realmente complejo de este tipo de pacientes lo que yo quería reenfatizar basado en lo que dijo el doctor Borja es básicamente todas esas recomendaciones que se dieron obviamente llevarlas a cabo porque básicamente si nosotros aplicamos básicamente todas estas guías vamos a salvar vidas por cada digamos 10% de aplicación de estas guías bajamos un 10% de mortalidad así que es importantísimo que nos apeguemos a esas guías y que no estemos elucubrando y pensando que a lo mejor estas terapias son necesarias cuando realmente no se dieron comprobadas lo que dijo el doctor Borja básicamente es algo que tengamos obviamente de ahora en adelante que seguir aplicando todos los días porque es el beneficio de los pacientes en nuestra práctica lo más práctico no tenemos en general a todos los pacientes a la gran mayoría no le podemos hacer imágenes así que es a ojo si es una lesión más del 90% la hacemos antes que se vaya a su casa y si tiene lesiones entre 50 y 70% ahí tratamos de acercarnos a ver si son severas o tienen funcionalmente severas y entre 70 y 80% hacemos lo que dijo el doctor Borja por ahí le podemos dar el alta y lo recitamos a la semana para completar la revascularización ok sin embargo según los resultados de este metanálisis del doctor que presentó en Amsterdam que fue publicado luego en diciembre pareciera que debería usarse siempre las imágenes intracoronarias para verificar si la lesión es obstructiva significativa o no porque muchas que parecen muchas de 90% resulta que son al ojo por ciento son de 70% cuando lo hace el IBUS o le hace la tomografía creo Juan José que tomaría algunos aspectos del metanálisis como tú dices lo primero es que en realidad lo que está mostrando es que la utilización de imagen intracoronaria reduce los eventos sobre todo por lo que es la optimización del STEM más que por la lesión que se trata o se deja de tratar me parece a mí lo segundo es que los estudios incorporados son más estudios en pacientes estables que en agudos o sea eso es lo segundo y lo tercero es que cuando uno mira los resultados del metanálisis es interesante hay la reducción porcentual de la mortalidad es más alta que la reducción del reinfarto hay una reducción de casi 41% de la mortalidad total y una reducción de casi 20% del infarto entonces y en realidad de dónde parte eso bueno creo que estos resultados se obtienen cuando uno usa para hacer los análisis estas grandes bases de datos incorpora tantos pacientes cuando uno va al NNT para reducir un evento incluso en el metanálisis del CNT son muy altos entonces me parece que mi conclusión de ese metanálisis así como de otros trabajos es decir que la utilización de imágenes antacoronarias para el tratamiento de lesiones complejas en pacientes estables y la optimización de las angioplastias parece ser una indicación que está cerca del 2A o cerca del 1 diría pero en esos escenarios no la utilización sistemática de imagen antacoronaria y también tiene que mucho ver con la disponibilidad hay muchos centros obviamente donde no se tienen y bueno tampoco es que los vamos a juzgar mal simple y sencillamente si lo tienes y lo puedes utilizar pues que bueno también es en costo extra aquí básicamente no tenemos obviamente un límite de gastos pero si lo entiendo que en latinoamérica o en otras partes del mundo lo tendremos entonces digamos queremos ser lo más perfeccionistas posibles y lo dijiste lo mencionaste perfectamente optimizamos básicamente el manejo de esos pacientes o esos pacientes que se sometieron a intervención con su imagen o estudio fisiológico pero al final hay que ser prácticos si lo tenemos lo usamos si no pues obviamente con nuestro mejor juicio clínico y visual pues tratamos de tratar a esos pacientes lo mejor posible bueno muy bien excelente la verdad que ha sido una discusión muy fructífera y ver de donde vienen las recomendaciones de manera que es apasionante definitivamente si tiene que decir alguna palabra no bueno básicamente agradecer infinitamente este Dream Team de expertos que ha tenido Venezuela en este momento con un capitán de absoluto altísimo nivel como el doctor Borja que es el líder de las nuevas guías agradecemos mucho su presencia por supuesto a Gastón Procopio a Juan Costabel y al doctor Juan Pastor todos han sido son realmente unos espectaculares transmitores transmisores de información así que desde Venezuela les damos las gracias infinitamente y esperamos contar con ustedes siempre en la sociedad venezolana de cardiología muchas gracias un lugo muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias 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 gracias